Bueno, empecemos. Shalom. De hecho, Shabbat Shalom y Senbet Selam le deseamos buen sábado a todos quienes nos acompañan. Con ustedes, Ras Alon Sotseferri, reportando para la Sociedad León de la Tríod de Juda, de su Majestad Imperial Jaili Selassie I. Bueno, veamos aquí, vamos a continuar con, bueno, de hecho, olvidamos mencionar que son las 5 con 42 minutos PM. Hoy es sábado, agosto 12, 2017. Vamos a continuar con estos informes que traemos al frente, los cuales nosotros estamos bajo la impresión que son de gran importancia, siendo que es importante documentar y tener guardado o preservar los documentos que encontremos. No voy a hacer que al pasar el tiempo se olviden y quizás se pierdan en tiempo como ha sucedido con varias otras cosas. Ahora, contrario a lo que hemos dicho, hemos encontrado que al pasar el tiempo más cosas son descubiertas, pero es mejor prevenir y siquiera, si no por eso, siquiera por el hecho de, como dicen en el mundo, por amor al deporte. Así es de que continuamos con los informes. Dice aquí, emperador Jaili Selassie navega, se aproxima navegando por una visita estatal, visita del Estado. A bordo, pues, supongamos que este barco que vemos. Entonces, dice, vamos a traducir esto rápidamente. Dice el HM, estamos aquí. Dice el HMS Gambia, aterrizando el puerto de Portsmouth Harbor, hoy trayendo con ella al emperador de Etiopía, dice Jaili Selassie. Ah, disculpen. En una visita estatal a Gran Bretaña. Dice, Star Picture by, vamos a ver, Wire. No sé qué significa eso, quizás que Star es el periódico, quizás, y dice la foto por, dice Wire. Y aquí volvemos a ver, pues, referencia a Star, estrella, reporter, reportero. Continúa diciendo Jaili Selassie, emperador del antiguo Etiopía, el conquistador León de Juda, descendiente de Salomón y la reina de Sheba. Aterrizó o llegó a Inglaterra hoy, en el crucero ligero, o en el pequeño crucero HMS Gambia. Él llegó o aterrizó en el puerto Portsmouth por tres días, por una visita estatal de tres días, como invitado de la reina de Buckingham Palace, el palacio Buckingham. Continúa diciendo, en Londres, la reina y la madre de la reina, princesa Margaret, bueno, disculpen, lo leí como pegado, pero ahí hay espacio, es decir, en Londres, la reina y la madre de la reina, y la princesa Margaret, y otros miembros de la familia real, preparan el encuentro, o la cita con el emperador, por más tardar, en la estación Victoria. Continúa diciendo, aquí el señor Winston Churchill, el señor Edén, y el señor David Maxwell Fife, de la secretaría de casa, fueron, were to join in the Royal, habrían de unirse en la bienvenida real. Y para finalizar, aquí abajo dice, el cambia, vaporizando por el Mediterráneo, es el, o sea, el mar Mediterráneo, aterriza, arrived off by the destroyers, a ver, disculpe, dice, arrived off the Nab Tower, o, llegó, o aterrizó bajo el, la torre de Nab, acompañado por los, eh, destroyers, que viene siendo, pues, los destructores, o los que destruyen, pero, es en referencia a, pues, otros tipos de barcos, que, pues, me imagino, podemos, eh, dar significado, o definir como aquellos, un tipo de barco que, está preparado para destruir, en tiempo de combate, me imagino, y entonces dice, Constance and Charity, hay los nombres de esos barcos destruidores, eh, uno es el Constance, Constance, y el segundo es el Charity, ahora, nos adelantamos a este, que es un poco más importante, porque aquí nos da información acerca de, un tipo que, es recibido por el emperador, y recibe medalla, aquí dice, medalla de oro, de hecho dice, a mero arriba dice, the Afroamericans, los afroamericanos, julio 24, 1954, dice, Hiley's, Hiley's gold medal awarded to Rogers, eh, la medalla de oro, de Hiley, entregada a, a Rogers, ahora, la razón que es importante, es porque Rogers, ha escrito, o traducido, pues, una serie de, de, no, disculpen, disculpen, se que ha escrito acerca de Etiopia, y, y ha escrito otros libros, que son, pues, de significancia, suficiente, como para que el emperador de Etiopia, Hiley's, el primero, lo reconozca, entregándole como premio, una medalla de oro, ahora, en la información dice, Nueva York, dice, por, por, como se dice, como se dice, por convocado imperial, del emperador, Hiley's, Selassie, J.A. Rogers, J.A. Rogers, fue llamado, to the, Waldorf Astoria, fue llamado al, Waldorf Astoria, creo que es un hotel, dice, el jueves pasado, fue presentado con una, medalla de oro, and given, y fue entregado, o recibió un orden, por, por, 123 copias, de, el libro de Rogers, el cual es titulado, Worlds, Great Men of Color, grandes, o, gran hombres de color, del mundo, incluso, dice, 3000 BC, antes de Cristo, a, 1946, después de Cristo, en, en otras palabras, para, aclarar, aclarar, eso, el libro es, pues, grandes hombres de color, de la fecha, 3000 años antes de Cristo, al, año 1946, después de Cristo, dice, after the presentation, después de la presentación, el señor Rogers dijo, esto debe de, aplastar, la creencia, detenida por algunos, de que, that he considers himself, de que él se considera, a el mismo blanco, and is not interested in colored Americans, y que no tiene interés en, en americanos de color, es decir, en negros, y esta es una, esta es una declaración del señor Rogers, dice, I first met him at the, yo primero, lo conocí en la coronación, en 1930, es referencia a Haile Selassie I, dice, at 61, a 61, a 61, es, pues, es decir, años, el emperador, is in an excellent health, está en excelente salud, continúa diciendo, he underwent, physical, él, pues, estuvo bajo una examinación física, en el pavilion Harkness, del hospital Presbyterian, que es una, es un secto del cristianismo, and passed with flying colors, y, pues, pasó con colores volando, me imagino que no traducí ese dicho en la forma correcta, pero es, pues, es un dicho que se utiliza, me imagino en inglés, que podemos suponer, significa algo por el sentido que, pues, pasó así, pues, volando, pues, o sea, de maravilla. Mr. Rogers revealed, el señor Rogers reveló que él está trabajando en dos nuevos libros, uno de ellos es un libro de, de asombrantes hechos, titulado, hechos asombrantes de gente de color americanos, Colored Americans, de 1512 hasta el presente. El señor Rogers dice que, he has enough important facts, que él tiene suficientes hechos importantes para llenar, pues, pues, muchos volúmenes. Continúa diciendo, wording in Amharic, pues, palabreando o palabras en Amharico. La moneda de oro entregada a él o dada a él por el emperador es una de las, es una de mil monedas imprimidas para la coronación del emperador y las palabras que se encuentran imprimidas en la moneda esa, de las cuales, pues, recuerdo que nomás hay mil copias, es en Amharico. Continúa diciendo, commenting on John Gunter's story, comentando sobre la historia de John Gunter's in the Reader's Digest. En el Reader's Digest es un, pues, una revista americana en la cual dijo, pues, Gunter que los etíopes se consideran a ellos mismos ser blancos sin importar el color de que sean. Esto está completamente, es completamente falso. This is an entirely false interpretation. Esta es una interpretación completamente falsa y esto es lo importante, pues, porque muchas veces quieren decir que los etíopes no se quieren relacionar con los afroamericanos negros y que ellos, los etíopes, no se consideran, pues, familiares o relativos o que incluso, como aquí vemos, que uno de los, commenting on John, una de las historias de John Gunter's que se puede encontrar en el Reader's Digest en donde Gunter dice que los etíopes se consideran blancos sin importar el color de su piel, pues, el señor J. Rogers está, pues, confirmando y declarando que, pues, esa historia es completamente falsa. Esa interpretación. Los etíopes sí se consideran a ellos mismos los iguales de cualquiera. Los, which is something entirely different, says, lo que es algo completamente diferente, dice el señor Rogers. Only in U.S., solamente en los Estados Unidos. Yo discutí esto con muchos de los, de los altos etíopes. They regard themselves as black people. Ellos se consideran como gentes negras, como africanos. Ahora aquí más dice Rogers, guest of Selassie. Rogers, invitado de Selassie, Nueva York, emperador Jalí Selassie de Etiopía, envió por, y entregó privada, privada audiencia con el, con J.A. Rogers, Courier, editorial, Courier, creo que puede significar como mensajero o guía de turismo, del editorial, Courier, Courier, dice, de la página columnista, editorial, en el día de su departura, cuando había de irse. Dice, el emperador, se, lo conoció, no lo conoció, el emperador se, se vio, o tuvieron una cita con el señor Rogers en Etiopía en 1930, en su coronación, y otra vez en 1935, cuando el señor Rogers estaba en Addis Ababa, como un mensajero, como una guía de turismo correspondente. Ahora, pues, con esto finaliza el escrito, en otro documento que escribe J.A. Rogers, dice, el verdadero Etiopía, creo que se llama, y lo teníamos aquí en el teléfono, y lo acabamos de borrar hace como una hora, y habíamos olvidado porque lo teníamos guardado aquí. Quizás pensábamos compartirlo, quizás no, pero da la casualidad que sí recuerdo haberlo borrado, y, pues, quizás toma el tiempo para buscarlo, quizás no, pero allí se van más detalles acerca de, pues, la verdad, o los hechos verdaderos acerca de Etiopía. Pues, lo importante de este documento es, pues, que el señor J.A. Rogers, pues, descredita la falsa interpretación de que los Etiopes no se consideran negros. Contrario a lo que dice ese tipo en el Reader's Digest, que los Etiopes, a pesar de su color verdadero de piel, que se consideran blancos, lo cual es una mentira. Entonces, con esto finalizamos esta presentación de informes de su majestad I.B. Jalí Selassie I. Y, pues, damos gracias a todos por acompañarnos. Shabbat shalom, sender selam, buen sábado. Deseamos a todos y hasta la próxima. Gracias.